El gerente general de la Compañía Energética de Occidente, Omar Serrano, en una rueda de prensa realizada en el Club Campestre de Popayán, hizo la presentación de 13 vehículos 100% eléctricos que hacen parte del plan de movilidad eléctrica de la compañía que le apuesta a la protección del medio ambiente. Esto es un regalo que le hace la Compañía Energética de Occidente al Cauca. Esto hace parte de la transición energética del país y el Cauca se vuelve también pionera en mostrarle al país que estamos también convencidos de hacer la transición energética que requiere el país y el mundo. La apuesta al medio ambiente es que son vehículos cero emisiones y como les dije dejamos de emitir cerca de 100 toneladas de CO2 al año con esta flotilla. Y además algo que condena al Cauca mucho tiempo y es que cuando hayan posibles bloqueos en las carreteras, el primer problema que tiene el Cauca es el abastecimiento de combustibles. Estos vehículos ya no van a depender de combustibles para su rodamiento. Los carros 100% ecológicos no emiten dióxido de carbono con lo que se dejaría de emitir más de 60 toneladas de gas carbónico. De igual forma, el uso de estos automóviles disminuye en un 60% los gastos de mantenimiento y reduce alrededor de un 300% el costo por kilómetro recorrido. La gran novedad de estos carros es que son 100% ecológicos, como les decía, y además de que son muy económicos. Son costosos en su adquisición, un 50% más que un carro convencional, pero en la operación los mantenimientos son mucho menores. Y como ya les decía, cargar este carro de 0 a 100 hasta su autonomía completa, que es cercana a 400 kilómetros, costaría con las tarifas de CO, que no son las más económicas del país, menos de 40 mil pesos. Si el carro fuera gasolina, con esa autonomía de 400 kilómetros, una tanqueada costaría cerca de 120 mil pesos. Dejamos de emitir, al usar carros 100% eléctricos, como les decía el representante de BYD, cerca de 100 toneladas de CO2 al año. Omar Serrano dijo además que estos carros estarán movilizándose por todo el departamento del Cauca y tendrán bases en los centros operativos. Que van a estar, la mayor base va a ser aquí en Popayán, pero van a estar localizados algunos en Santander de Quilichao y otros en El Bordo, que son nuestros centros operativos. Y desde ahí, con la autonomía de 400 kilómetros, pueden llegar a cualquier lugar del departamento y volver en el mismo día. La carga es una instalación a 220 voltios, bastante sencilla, y toma 8 horas, así que tranquilamente en las noches, que se puede dejar recargando el carro. Y esa autonomía para uso, si fuera un uso doméstico, 400 kilómetros, los anda uno en poco más de una semana, por mucho que ande. Respecto a la llegada de vehículos eléctricos al departamento, dijo que quienes los adquieran deben hablar con CEO para sus respectivas adecuaciones. Cuando alguien adquiere un vehículo eléctrico, habla con nosotros, nosotros le hacemos la adecuación de las instalaciones de la casa, y en la medida en que se expanda el mercado, CEO puede entrar a participar en poner cargadores en sitios públicos, y mediante tecnología, nosotros identificamos quién está cargando ese carro y se lo cargamos a la cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!